Hey No siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunas y tu cicatriz Dime en ese tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Yo estaré contigo por toda la vida Recordar quien eres por si un día lo olvides Por ti haría eso y más Si no existiera yo te inventaría El mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, me faltas hoy, me frío Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos y el de te asegurar Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confianza Y si miras hacia el cielo y no hay estrellas No me culpes, te las merecías Y si miras No voy a defraudarte solo en mi confianza